¡Aléptico, Aléptico, Aléptico de Madrid! ¡Aléptico, Aléptico de Madrid! Jugando, ganando, peleas como el mejor ¡Soburbios! ¡Soburbios! Estos Suburbios Fir, Atlético de Madrid, East the Lion King Es el Dungeon, Hooligan Que separe el mundo cuando mi atleti juega Somos de suburbios, un grupo de primeras Sangre roja y blanca, guerreros de acera Hooligan, hasta que me muera La mente clara, pero el pasado turbio Anoche tuve bronca con todos los antidisturbios Veinte cervezas, cánticos y el público Camino con mi hooligan, todos son de suburbios Saca las bengalas, sube la bandera Coge la línea siete porque el Wanda no se espera Tengo una resaca, pero viviendo alerta Rojo y blanco está mi alma, del atleti hasta que muera La bestia del fútbol está atrás del portero Siento la pasión y presión como el mal veneno Esto es la bendición o maldición del verdadero Esto es mucho más que amor, es la locura del guerrero Únete a nosotros y hasta fiesta clandestina Patearle el culo al enemigo, eso me motiva Desequilibrados por el escudo que envidian Godilla pica alta y esos golazos de Griezmann Sufrimos y luchamos pero con humildad fina Somos revolución vinculados a la cima Deporte de contacto pa' estabilidad asesina Cuento con los míos, bella salvaje y movida Recuerdo a voice on noise, probaron la medicina Sintieron la presión de verdad de la adrenalina Sangre caliente así que empieza la partida Llamo a un grupo de 30 y hacemos las estampidas Lo sé para el mundo cuando me alete y juegas Somos del suburbio son un grupo de primera Sangre roja y blanca guerreros de acera Hooligan, hasta que me muera Lo sé para el mundo cuando me alete y juegas Somos del suburbio son un grupo de primeras Sangre roja y blanca guerreros de acera Hooligan, hasta que me muera Estamos creciendo, pobres, locos, pero estamos fuertes. Mira mi estandarte, compadre, la santa muerte. Esos piris, conejos, qué decir, les deseo suerte. Vichy, vanga, vi polaco, el escuadrón es potente. Danger está al mando, la hechada está presente. Prende ocejo a botellas y también saltando dientes. Ricardo Guerra, mítico entre la gente. Detenido en Bélgica, arruina constantemente. Le meto violento, intento ser técnico. Esta es la cara B de nuestro querido Atlético. Chavales empáticos en momentos épicos. Gull Sun Fight, el cuadrilátero escénico. Estamos lunáticos, según esos médicos. La prensa y los medios le follen a su criterio. Hablan sin saber, no tienen ningún remedio. Esto es himno guapo, me encanta el trabajo serio. Bandanas en la cara, la gorra y la táctica. Vamos en manada para hacer cirugía plástica. Estamos soltando golpes, poniendo enseñanzos en práctica. El cholo Simeone nos dice que somos máquinas. Los días de partido, en el barro la cerveza. Minuto 84, he perdido la cabeza. Ganemos o perdamos, no existe la moraleja. Si un cerdo se hace el bravo, esa noche es su sentencia. Nuestra ideología futbolística es arte. Al lado del corazón mi escudo en forma de tatuaje. Demasiado borracho y machacamos con trincantes. Así es que vivimos enfóricos y con hambre. Rezando al de arriba porque mañana quién sabe. El juez quiere encerrarme por sus odios viscerales. De Madrid al cielo, de Neptuno hasta el matarme. Del metropolitano pa' qué hablarte es un desmadre. Suburbios queda claro, Atlético de Madrid grande. Ciego, sordo y mudo, los códigos de la calle. Hermandad, unión y fuerza, cojones, rabia y coraje. Nacen a un cabrón con huevos sin miedo a nada ni nadie. Ah, es el Dantier. Estos unidos con esos hermanos personales que están ahí fuera. Suburbios, Fir, Atlético de Madrid. La plata muerte nos protege. Para todas las peñas y colectivos atléticos. Es el Dantier. Viru, The Real Soldiers. Iván, aquí forjamos soldados, tú sabes. De Madrid al cielo, basando por Neptuno. Pa' todos los barrios, desde Lion King, SC. Juanma, Julito, Ratilla. Solo entiende mi pasión. Quien comparte mi locura. Porque KS está permitido, pero levantarse es una obligación. Tú sabes. Atlético de Madrid, Fibán. It's the Lion King, baby. Yeah, yeah, yeah. Tres, 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 Tres